La imagen del fútbol club Barcelona ha dejado bastante que desear en el feudo de la Real Sociedad. A buen seguro, la falta de puntería ha condenado a un conjunto donostiarra que se ha topado con un muro del nivel de Marc André Terestejen. En cuanto al flamante campeón liguero, ha sacado petróleo con un triunfo sobre la bocina gracias a la diana de un titán como es Ronald Araujo. Xavi Hernández, míster de los culés, ha valorado en Movistar lo acontecido en este duelo disputado en San Sebastián. Análisis. Sabe espectacular. No hemos estado bien en el juego. Hemos sufrido mucho. El fútbol, a veces, es inexplicable. La semana pasada, merecíamos ganar de todas todas. Y hoy, a lo mejor, no. Autocrítica. Hemos salido mal al partido y nos llevamos tres puntos de oro, pero tenemos que mejorar. Partido difícil. Hemos generado pocas ocasiones. No hemos estado cómodos, está claro. Sensaciones. A nosotros, no nos valía el empate. Hemos estado mejor físicamente en los últimos diez minutos. Pedri. Pedri va a cambiar la cara del equipo en los próximos partidos.